El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, aseguró este viernes que el capítulo de empleo público es muy pequeño dentro del proyecto de las finanzas públicas y que éste se verá en una mesa de diálogo con diferentes sectores una vez aprobado el plan fiscal. En el texto en el que se encuentra dentro de la Asamblea Legislativa se incluye que es una cesantía de 8 años y una anualidad de 1.94%. Hay 10 temas que hay de empleo público, solo hay 2, que es el punto que está desde el principio, desde hace más de un año, estaba el tema de las anualidades, desde el año pasado. Este proyecto no es nuevo, este proyecto tiene casi 16 años, distintas versiones, entonces hay discusiones en distintos momentos y hay ajustes. En el caso de las reglas sobre, por ejemplo, anualidades, sí se incorporaron el año pasado. En el caso de las cinco reuniones con los sindicatos, Pisa aseguró que se mantienen estudiando las propuestas presentadas por los trabajadores y que espera reunirse con ellos la próxima semana. Voluntad plena del gobierno, el más alto nivel, encabezado por el vicepresidente de la República, Omar bien Rodríguez, y el ministro de Trabajo y quien les habla, para poder sentarnos a revisar todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto fiscal. Obviamente, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene su curso en la Asamblea Legislativa, ellos establecieron, los diputados establecieron un calendario, y nosotros lo que hemos hecho es tratado de oírlos, revisar cada una de sus propuestas, incluso les contestamos que sí, que estábamos dispuestos a discutir cada uno de los temas que han planteado. Por otra parte, el consejero del presidente de la República aseguró que desde este lunes empezará sus reuniones con los diputados de distintas fracciones para conocer de las mociones y tratar de cumplir con el plazo establecido para el dictamen del proyecto, el cual es en el mes de septiembre. Tengo varias reuniones el lunes en la Asamblea y sigo hablando, todas las semanas hablo, bueno, esta semana he podido conversar con varios señores y señoras diputadas y tendré que seguir ese trabajo y tendrá que seguir el gobierno en ese trabajo, conversando con las distintas fracciones, pero sí quisiera aclarar lo siguiente, el 208 bis establece un plazo para votar, hay un momento en que ya no se pueden discutir las mociones, se van votando sí o no, sí o no, sí o no, entonces al final se toma la decisión por parte de la Asamblea Legislativa en el plazo previsto y se vota a favor o en contra como debe ser en una democracia. El proyecto de ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas cuenta con 1.008 mociones que empezarán a analizarse la próxima semana.